¿Qué suerte tienen los que se bañan con Van Art? Con Shampoo Van Art ganas 50 mil pesos diarios. Solo registra tu ticket de compra llamando al 01800 670 0333 y participa en los sorteos. Sé uno de los afortunados que se bañan con Van Art y ganas 50 mil pesos diarios.